¡Cristenturo! 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 ¡Este oeste! ¡Ganaremos esta lucha! ¡Pueste lo que cueste! Sí, hay que mencionar que ellos van a decir probablemente a sus paros, pero sin golpes. Van vivos y coleando. No tengo idea porque no soy parte de esa comisión, pero ya está la llamada. Entonces, los medios de comunicación... ¡Aceas! 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 Niña, por acá! En honor a su palabra están cumpliendo con la liberación de estos primeros 15 personas y estaríamos ya nada más en el diálogo porque faltan por ahí algunas otras personas. Gracias por ver el video.